Música Bueno, mi nombre es El Eider Álvarez Beitar, actualmente soy campeón de WBC Silver, aspirante por casi tres años por Adonis Stevenson, pero ahora estoy próximo a pelear título del mundo por la organización mundial de boxeo frente a Serie Kovalec. Música Me crié en el municipio de Turbo, inicialmente inicié como boxeador en el municipio de Turbo, di mis primeros pasos con Osvaldo Rica, mi primer entrenador, ocho años representé a Antioquia, paseé a la selección Colombia, estuve por cinco años en la selección Colombia, tuve mis mejores resultados como amateur, jugaron con la selección Colombia, fui campeón de Juegos Sudamericanos, fui campeón de Juegos Panamericanos, estuve en Mundiales, estuve en Juegos Olímpicos, y bueno, tomé la decisión de irme a Canadá y bueno, ahora ya ocho años como de carrera profesional, he tenido mis altas y mis bajas, pese a eso sigo aquí y creo que el 4 de agosto voy a tener mi mejor recompensa. Por eso dije ahora que he tenido mis altas y mis bajas en esta carrera, por ese mismo motivo, porque se me cayeron varias peleas importantes, con boxeadores de gran nombre, y una de esas fue con Alan Green, con Alan Green, una historia verdaderamente grande, porque fueron tres ocasiones que buscamos la pelea con Alan Green y no se dio, y la última ya se iba a dar supuestamente, él llegó con 5 libras de más, yo dije no me importa, yo quiero pelear y bueno, vamos por la pelea, pero 20 minutos antes de empezar el show, me mandan una foto que el hombre iba en una ambulancia con dolor de barriga, y mi entrenador me dice, Lady, tú siempre dices algo, que si Dios lo quiere así es porque Dios lo quiere así, bueno esta vez Dios no lo quiere así que vamos a dejar esa pelea de lado, y no volvimos a buscar más Alan Green, pero lo de Adonis y Stevenson fueron casi tres años esperando, inclusive yo peleaba el 19 de mayo con otro boxeador, porque llegamos al acuerdo que después de esa pelea me lo daban a él, pero esperando, esperando que llegara el contrato y nunca llegó, antes de eso, llegó la propuesta con Cobalé, y yo le dije a mi manager de una vez, yo estoy dispuesto a dejar eso de lado, cojamos la pelea con Cobalé y no desaprovechemos tu oportunidad, no desaprovechemos la oportunidad y así fue, y entonces, qué coincidencia que a la semana después de yo aceptar la pelea con Cobalé, se confirma la pelea de Stevenson Baduyard, entonces a veces uno puede decir, no es el boxeador, es el manejador, pero yo sí puedo decir que es el boxeador, porque si él es un gran boxeador, él me fuera enfrentado hace rato. A los jóvenes que me siguen y empiezan a escuchar a Lady del Álvarez y saben que hay un boxeador colombiano haciendo historia con el nombre de Colombia afuera del país, a la gente de Urabá también, que mucha gente no conoce Urabá, apartado, turbo, que si quieren su sueño hay que luchar por él, hay que seguir sacrificándose, hay que seguir metiéndole todos los días, levantarse, pensar que nada es fácil, que nada es regalado, pero si tú luchas por eso, tú lo vas a tener. Yo tuve mucho percance en el equipo nacional de Colombia, inclusive me tuvieron por fuera muchas veces, pero seguí insistiendo, porque como en la vida soy así canzón, pues decirlo así cuando yo quiero algo, me vuelvo canzón y nadie me lo saca a la cabeza, y aquí estoy, representé a Colombia por cinco años, le di buenos títulos a Colombia y me fui tranquilo, me fui contento porque le di mucha gloria a mi país y le sigo dando gloria ahora como voceador profesional. Bueno, con Covalet, mucho respeto, le tengo respeto como campeón, pero yo hace años estoy buscando ser campeón del mundo, uno de mis grandes sueños, es un voceador que pega, que es pegador, que es técnico también, va a ser una gran pelea, sé que no va a ser fácil, por eso estoy trabajando duro, y voy a trabajar más duro, voy a dar todo lo que yo tengo en mi campo de entrenamiento para así darlo en el ring, porque quiero ser campeón del mundo, y el 4 de agosto yo pienso que, no, no es que yo pienso, voy a ser campeón del mundo, voy a traer el, primero voy a llevar el título a Canadá, a Montreal, a Quebec, y luego voy a traerlo aquí a Colombia. ¡Suscríbete!